Oigan amigos, vengo con el Dr. Luis, fuimos a tomarle pruebas de sangre al Charlie, al buen Charlie aquí está, dile hola, acá estoy, ¿tienes que lo ha hecho Luis? Me estaba contando el Dr. Luis y desde ayer me mandó él, es una nota de las noticias, que dos niños mueren por riqueza y murieron aquí en la ciudad de Escobedo, que está cerquita de mi casa, pero como 40 minutos y pues pobres niños murieron de eso y le digo, ¿pero qué es la riqueza? Y me dice, la riqueza es el bicho, es el bicho que provoca el anaplasma, la erliquia, la babesia y la enfermedad del Lyme, entonces la riqueza es, según entendí, disculpen si estoy mal diciendo malas cosas, pero lo que yo entendí es que así se llama el protosuario, que es el bichito, ¿verdad? El que provoca todas esas enfermedades, entonces a los niños, estos que se murieron, pues les picó una garrapata y les pasa la enfermedad del Lyme, pero la enfermedad del Lyme, que creo que fue lo que les da, porque creo que de los hemoparásitos que transmite la garrapata es el único que se le pega al humano, entonces los niños fallecieron, amigos, una de 16 años y otra de no sé cuánto, y luego las autoridades fueron a las casas de las personas y las casas estaban repletas de garrapatas, me dijo el doctor Luis que había una infestación severa de garrapatas, incluso le acaban de traer un perrito, me dice, traía como 30 mil garrapatas, así me dijo, a lo mejor parece exagerado, pero sí le creo, después de ver a Sandy y a Chuy como venían, y me dice, nunca había visto un perrito con las encías blancas, con la lengua blanca, y me dice, y la señora había venido hace un mes, y yo le ofrecí un bravecto de una plastica, y la señora dijo, no, después, y entonces viene un mes después, con su perro muriendo, porque ya no se mueve mucho ni nada de eso, porque pues tiene la enfermedad de las garrapatas, bueno, las garrapatas están succionando su vida, y dice que el perrito falleció, amigos, ya no lo pudieron sacar adelante, y el doctor le preguntó que por qué hace un mes no le había dado la pastilla de las garrapatas, o sea, del bravecto y así, y que la señora le dijo que no se lo había dado, que porque su hija le dijo que le podía hacer daño en el tracto digestivo, pues sí, amigos, el problema es una cosa con otra, o sea, los medicamentos para las garrapatas, pues claro que provoca, es como un veneno que le metes al perro en el cuerpo, ¿verdad? y pues claro que no hace bien, pero qué hace más mal, necesitamos poner en una balanza qué hace más mal, o sea, acabar con todas las garrapatas, y que a tu perro a lo mejor le haga algún tipo de daño en el riñón, en el hígado, pero es solo una vez, ¿verdad? porque le das una pastilla, no es así como que le estás dando todos los días, siento yo, o que es mejor, o que el perro muera por picaduras de garrapatas, para que el perro muera por picaduras de garrapatas es algo muy extremo, y ahora, pues ya salieron dos casos de niños, ya habíamos salido en Santa Catarina donde vive la señora Lili por ahí cerquita, y de otros dos casos que se habían muerto por riquetsia, y ahora me salieron otros dos casos que se murieron los niños también por riquetsia, y amigos, es muy, muy importante prevenir, de verdad que, si es malo, si es malo, la pastilla, claro que no es bueno, pues te digo, es un veneno que le estás dando al perro para que no tenga las garrapatas, pero que es más malo, amigos, imagínense, es que la garrapata es muy mala, o sea, la garrapata cuando pone un huevecillo, pues ponen hasta 5 mil, 5 mil cada garrapata, imagínate si tu perro tiene 10, o sea, van a poner 50 mil garrapatas chiquititas, y todas esas van a tener que alimentarse de algo, entonces, van a comerse a tu perro, entonces es muy importante prevenir, amigos, de verdad, es muy importante darle la pastilla de la garrapata, ya sea un bravecto, un nesgar, simpática, collar seresto, cualquier cosa, amigos, de verdad, cualquier cosa, cuiden a sus perritos, hay una infestación, y también cuiden a sus niños, porque, pues a veces los niños no se dan cuenta que traen una garrapata ahí en el cabello, y le dura días, y así es como pasa la, o en un recovequito por aquí o por acá, es donde se guardan las garrapatas, revisen bien a sus niños, de verdad que sí, a sus hijos, o tú también date una revisada siempre en todos los recovecos, entre los dedos, y todo eso, es donde las garrapatas se agarran, entonces, está muy peligroso, y yo siempre he tenido ese miedo, como yo trato a muchos perritos que vienen con garrapatas y cosas así, siempre he tenido miedo de que se me pegue una enfermedad, saben que, voy a la tienda mientras platico con ustedes, siempre he tenido ese miedo de que se me pegue la enfermedad, somos muy cuidadosos aquí, pues siempre se les da su pastillita preventiva, pero, pues como quiera se te puede pegar al humano, a mí no me gusta fumigar la casa, tengo años que no fumigo la casa, porque me preocupa que el veneno les haga daño a los perritos, pero, amigos, no está de más, o sea, ¿qué pasaría si a mí me pica una de esas y me muero? o sea, me quedo sin, los perritos se van a quedar sin quien los cuide y todo eso, así que, pues, sí tenemos que prevenir también fumigando, ¿verdad? aunque no debemos fumigar, porque matas a otros insectos también, no nada más a las garrapatas, pero cuando hay una infestación de garrapatas, sí es necesario, amigos, es muy peligrosa la garrapata, dos niños muertos y un perrito muerto, bueno, uno muchísimo, se han de pasar muchísimos casos como ese, que la gente ni se da cuenta, me dice que era un chitsu, todo peludo, dice, cuando lo agarré, lo saqué de la jaula, le empezaron a caer garrapatas, pues, sí, como Chuy y Sandy, cuando los agarré a él se le caían las garrapatas de tantas que traían, o sea, ya ni se podían agarrar las garrapatas entre las garrapatas, o sea, guácala, y me da escalofríos esa situación, pero sí es peligroso, y quería comentarlo con ustedes, porque es muy peligroso y necesitamos prevenir, necesitamos cultura de prevención para nuestros animalitos, amigos, es muy importante, para nuestros animalitos y por nosotros mismos, por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros abuelitos, por todo eso, amigos, de verdad que sí, hay que prevenir, y les digo, pues sí, los medicamentos contra las garrapatas pueden afectar, sí, sí pueden afectar, pero ¿qué es peor?